Sebas, en el nuevo mercadito que han puesto aquí por lo de Porquilán, dicen que venden muchas, muchas, muchas cosas. Mi banquito, mi banquito, mi banquito. Tu banquito. ¿Por qué estás llevando un banquito? Porque me canso y me gusta sentarme. Ah, bueno, no había visto a una persona tan perezosa como tú, Sebas, ¿ah? Eh, pero sí, vamos a ver el nuevo mercadito. Sí, mira, dicen que está muy bonito, que tiene muchas cosas. Mira, acá hay una tienda de frutas. Acá vienen manzanas, peras, naranjas, zanahorias. ¿Cuál es tu oferta favorita, Sebas? A mí me gusta mucho la sandía. ¿Te gusta la sandía? A mí me gusta mucho la uva y el mango. Siento que son muy ricos, sí. Y mira, acá hay una tienda de flores. Oh, flores, mira, están, 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 están mis chiquitas las flores como nosotros. Y fíjate, y fíjate que la hace competencia a la florería que hay por allá. Porque allá hay una tienda de florería, pero no le digan nada. Y acá venden refrescos. Uy, ya me dio sed. Ajá, a mí también. Tito que he hablado mucho. Y bueno, acá te venden cosas varias. Hay como fresas y así. Pero ¿sabes también qué te venden? ¿Qué te venden, qué te venden? Los sueños de un reto de like. Un reto de like. ¿Cuántos likes para este video, Sebas? Un reto de mil likes. Mil likes, chicos. Así que no te olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy, Sebas, ¿cuál es? Va a ser muñecos. Muñecos, chicos. Así que es que escriba muñecos en los comentarios. Vamos a darle un corazoncito. Bueno, muñecos o juguetes, lo mismo. Corazoncito, corazoncito. Exacto. Uy, y mira. Y esta tienda aquí es la magra. Ay, mira. ¡Oh! ¡El Mago Tiendero! ¿Cómo que? ¿Cómo cambió de lugar? Mago Tiendero, ¿cómo que estás aquí? ¿No estabas tú en el otro lado? Sí, sí, sí. Niños, la verdad es que tuve que cambiar mi local. Porque en este lado hay mejor recepción de público. Acá la gente llega y compra todo, ¿saben? En el otro lado no tenía casi ventas. Pero qué genial, Mago. Ahora tu lugar es mucho más grande y está al lado de más tiendas. ¡Así es! Y bueno, chicos, tengo un juguete que es una ganga. ¡Les va a encantar! ¿Tienes un juguete? ¿Qué juguete tienes, Mago Tiendero? Ese es de juguete de Bluey. ¡Oh! Sí, sí. ¡Uy! ¡Eso yo! ¡No sé! ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está muy duro! ¡Yo me quería sentar nada más! ¡Rompiste eso, Sivan! ¡Arreglalo! ¡Listo, listo, listo! ¿Y ese es el juguete, Mago Tiendero? Sí, sí. Este juguete lo pueden controlar y todo. Tiene pilas, ¿eh? Está abajo a la derecha. A ver, a ver. A ver. Ah, mira. Aquí está. Sí es cierto. Aquí para ponerle la pila. Pero, Mago Tiendero, ¿cuánto cuesta este juguete? ¡Se ve muy genial! ¡Es el mejor juguete de todo! ¡Minecraft! Sí, sí, sí. Está solamente tres euros. ¿Tres? ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo compro, lo compro, lo compro, lo compro! ¡Es todo suyo! Acaba de salir a peras el día de ayer este juguete, así que aprovechenlo. ¡Disfrútenlo, chicos! ¡Wow! ¡Qué genial! Sí, vas. Llevémoslo. Mira, lo voy a poner aquí en la pila. Está muy genial, está muy genial. Pongo la pila y supuestamente... ¡Ya está! ¡Debe funcionar! Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Luis, debería seguirnos ya, porque ya le puse las pilas, ya debería... ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ya se mueve, ya se mueve! ¡Se mueve! Ok, ven, vámonos. Adiós, Mago Tienero, gracias por su muñequito. ¡Adiós! ¡Disfrútenlo! Mira, qué chiquito que es. Está muy bonito tu nuevo juguete. ¡Ya, sí! Vamos, ven, 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 juguete. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que parece ser un juguete tan bueno que nos sigue y que seguramente tiene más cosas, pero vamos a averiguar luego qué cosas tiene este juguete tan genial. ¿Alguna vez tú pensaste... ¡Uy! ¿Alguna vez tú pensaste... ¡Que me pegas tu juguete! Sí, parece que el juguete es extremo. ¡Vete, Bluey, vete! ¡Ay, la verdad es que siempre quise tener un juguete así todo bonito! ¡Ay, oye, el juguete! ¡Ay, que le pegas el de Epi! ¡No, no, no! ¡No, el cerdito de Epi! ¡Bluey se abrió! ¡Uy, es resistente al agua! ¡Eh! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Stop, stop, stop! Parece que viene un poco... A ver, otras pilas. Ahí está. ¡Vamos, ven, Bluey! ¡Sígueme! ¡Vamos, Bluey! ¡A mi casa, a mi casa! ¡Vamos a mi cuarto! Aquí te voy a... Me iba a pedir prestado, pero ya me dio miedo. Sí. No, yo creo que nada más se quiere divertir. Además, ¿qué un juguete haga eso? ¡Imagínate! Es muy raro, ¿ah? Sí, muy raro, muy raro. ¡Quédate aquí arribita! Ahí, aquí arribita, aquí. Ahí, sentadito aquí, Bluey. Ahí está. ¡Mira, es que te hace caso, Seba! Ya puedes quedarte sentadito. ¡Sí, se ve bien bonito! ¡Se pone buena! ¡Gracias por estar mañana! ¡Me lo prestas, me lo prestas, me lo prestas! Sí, 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 yo te lo presto mañana, pero como ahorita se va a hacer de noche, mejor durmamos. Ve a tu casa, dormimos y mañana vienes a casa y te lo presto, ¿ok? De acuerdo, nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Ay, no me peguen, Bubaboyos! ¡Ay, chicos, tengo un juguete nuevo! Así que vamos a dormir y mañana será un nuevo día. Vamos a dormir, mañana será un nuevo día. ¡Ay, ya! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, mi cama! ¿Por qué mi cama está por allá y yo estoy por acá? ¿Por qué estoy acá en el sitio donde dejé mi muñeco ayer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento tan pequeña? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué está...? ¡Coco, qué, espérate, espérate, espérate! ¡Yo estaba durmiendo! ¡Mi muñeco desapareció! ¿Cómo desapareció mi muñeco? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo me quedé dormida acá? ¡Soy sonámbula! ¡Chicos, soy sonámbula! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Chicos! ¡Soy el juguete blue que compré ayer! ¡Puedo controlar el juguete! ¡Miren cómo lo controlo! Pero si es que puedo controlar el juguete... ¡No, no, 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 no! Esto no es posible, esto no puede estar pasando... ¡Porque hay un cerdito! ¡Porque hay un cerdito! ¡No debe ser mi cerdito! ¡Mi cerdito es de otro color! ¡Qué morcito! ¿Dónde estará mi cerdito? ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser esto posible, chicos! ¡Soy un muñeco! ¿Me reconocerá la gente? ¿La gente sabrá que soy yo, Bluey? ¡Oh! ¡Tocan el timbre! Pero no puedo abrir yo porque como soy el muñeco no me van a hacer casa, van a pensar que estoy paseando... ¡Ah, mira el cerdito de Mora! Ahora, bueno, el cerdito mío, mejor dicho... ¡Hola, cerdito! ¿Dónde está Mora? ¡Uy! ¡Sebas, Sebas, 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 Sebas! ¡Oye, Cerdito! ¿No sabes dónde está Mora? ¿Sebas? ¡No! ¡Sebas! La voy a subir a apestar... ¡Mora! ¡Sebas! ¡Mora, Mora! ¡Sebas, soy yo! ¡Oye, Mora! ¡Me aplastas tu nuevo juguete! ¡Oye, Mora! ¡Soy yo, soy yo! ¡Mira! ¡Aquí, aquí me dejó ayer, Mora! ¡Aquí, aquí me dejó! ¡Soy yo, Sebas, Sebas! ¡Mírame, Sebas, aquí soy yo! ¡No, no estoy viva! ¡Sebas, mírame! ¡Acá esta pila, esta pila le puse ayer y funcionó! ¡Y soy yo, mira! ¡Oye, qué raro que me esté siguiendo el muñeco de Mora si no está Mora! ¡Soy yo! Yo creo que... ¡No lo quiero perder! ¡Sebrito, cuídase al juguete! ¡No, soy yo! ¡No, Sebas, no te vayas! A ver, escúchame, juguete, yo no soy tu dueño, así que no me puedes seguir a mí. ¡Ay, tienes que buscar a Mora, eh! ¡Te voy a encerrar porque no puedes salir de aquí, ¿de acuerdo? ¡Está bien, adiós! ¡Nos vemos, juguete! ¡No puede ser posible, chicos! ¡No me escuchó! ¡No supo nada de mí! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Ni el cerdito se da cuenta que soy yo, Mora, su dueña! ¡No, no, 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 no! ¡No, chicos, soy el muñeco! ¡Puedo controlarlo, puedo hacer todo lo que quiera, muñeco, pero... ¡Mmm, espérate! Siendo yo un muñeco, puedo hacerme pasar... Bueno, puedo hacerme pasar por un muñeco, obviamente, un juguete, y puedo hacer las travesuras que yo quiera... ¿Por qué? ¡Eh! ¡¿Qué me pegó?! ¡Ah, el cerdito de... mi cerdito! ¿Qué pasó? Que vaya acá, Epic. ¡Voy, voy, 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 voy! A ver, uy, cuánto lodo, cuánto cerdito. ¡Ay, ay, por acá! ¡Vamos! ¡Epic! A ver si Epic me escucha. ¿Se imaginarán que Epic sí me escuche? ¡Uy! Tengo que decir... ¡Epic! Oye, ¿dónde está Epic? ¡Epic! ¡Soy yo! ¡Soy Mora! ¡Ay, cerdito, la verdad es que los quiero mucho, mi ejército! ¡Ey, estos no juguetes! ¡Qué increíble! ¡Es un juguete de Bluey! ¡No, soy yo! ¡Soy Mora! ¿Qué pasa, cerdito? ¿Qué pasa? Bueno, me voy a ver este juguete de Bluey. Y justo estaba necesitando un juguete nuevo para darle a mis cerditos que puedan jugar. A ver, lo voy a llevar. Ven, cerditos mío, ven, ven. Mora, mora, mora. ¡Pero hoy me cae, eso! Vamos, vamos, vamos. Ay, me cae. ¡Voy a cargar! Ven, ven. Te voy a cargar. Te voy a cargar, me estoy cargando. Pero... ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? A ver, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. Vamos, vamos, juguetes. Chicos, creo que no me escucha. ¿A dónde me están llevando? ¡Acá! ¡Cerditos, tienes un juguete! No, 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 no Quiero hacer el juguete de tu cerdito No, 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 adiós Adiós, no, 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 no Me voy, me voy, me voy, me voy A esta casa no puedo estar cerca, ¿cuánto cerdito? ¿Cuánto cochinada, chicos? No es posible Puedo controlar el juguete De Bluey, pero No sé cómo volver a ser Mora, por favor, en los comentarios Díganme cómo Me coma, cerdito, por favor Adiós, adiós, cerdito, adiós